Y todo el mundo arriba Porque la gente vive criticando que no tengo plata y que no tengo nada yo Porque la gente vive criticando que no tengo plata y que no tengo nada yo Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegurada yo Ay, yo no tengo plata, es la verdad, ¿para qué plata si eso no es nada yo? Ay, yo no tengo plata, es la verdad, ¿para qué plata si eso no es? Porque la gente vive criticando que no tengo plata y que no tengo nada yo Compadre Jader Paredes y Caterine Para Christopher Gómez y para tu criatura que todavía no sé cómo se llama Arriba, 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 arriba ¿Y dónde están las mujeres solteras una bulla? Como soy joven yo vivo cantando para mi sustento y poder gozar a Dios Como soy joven yo vivo cantando para mi sustento y poder gozar a Dios Me pego en mis tragos aquí en el festival y sigo de largo hasta el carnaval Me pego en mis tragos con ustedes y en sus casas y sigo de largo hasta el festival Porque la gente vive criticando que no tengo plata y que no tengo nada yo Oye José Ahora yo quiero que todo el que está en sus casas y le guste el vallenato Todos los seguidores de Nano y Cristian y el que no Los seguidores de G14, de mi compadre Ramiro de la OZ Los seguidores de Windy Paz Los seguidores de Chincha Martínez De todos mis artistas codacenses Las orquestas Al que le guste el festival, los tríos Me levante las manos Me levante las manos Si se pone de pie que se ponga Pero los quiero arriba Si están en la casa cocinando Levante la olla Cuidado con el aceite Cuidado con el aceite Levante la sábana La almohada El cojín El pañuelo Somos Nano y Cristian Y somos de ustedes Y todo el mundo con la mano Riva, 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 riva Eh, 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 eh Podasi Es que yo te amo Pueblo mío Te amo, te amo Mi gente Hasta luego Gracias a la fundación del festival Vallenato en guitarras Gracias a su presidente Rolando Stevenson Monroy El gran Beto A propósito Saludos a Juanfer También allá en Bogotá El otro Beto El Beto Mayor Somos Nano y Cristian Siempre le dejamos el alma Discúlpenos por todo Cualquier cosa que no les haya gustado Lo que queríamos era hacerlo sentir bien Como en casa ¿Ok? Que vivieran una parranda con nosotros Sabrosa Buena música Buen talento Que Dios me lo bendiga Y todo el mundo riva Y todo el mundo riva Eh, 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 eh Ya, Colasí Muchas gracias Mi pueblo Te amo Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Ahora sí nos vamos Ahora sí nos vamos Me hicieron falta aquí al frente Ustedes en su casa Me hicieron falta Porque a mí me gusta verlos brincar con la silla Pero nos vemos pronto Vacúnense, vacúnense, hombre Si todos se hubieran vacunado ¿Qué estuviéramos? Vamos vacunando, ya yo estoy vacunado Mamá me tumbó un solo día, hombre Eso no es nada Eso es como un guayabo, mamá Mañana estará igual que la vacuna ¡Que Dios me los bendiga! ¡Chao, Codasi! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, Codasi! ¡Chao! ¡Chao, Codasi! ¡Chao, Codasi! ¡Chao, Codasi!